El internet ha sido muy bueno porque a raíz de esta conectividad hemos conectado mucho, nos ha ayudado en los estudios de nuestros hijos, también para los maestros, que también les ha servido. Aunque a veces los niños lo agarran para jugar, pues ya que como estamos en pandemia, les ha sido también importante para ellos, porque se divierten un rato viendo redes sociales, haciendo vídeos, para los que trabajamos actualmente. Tiene mucha importancia, ya que por el internet podemos comprar, vender, podemos mostrarnos, por lo menos esto es un pueblo pequeño, podemos por medio de las redes mostrar nuestras actividades económicas, lo que hacemos, lo que trabajamos, deporte y esas cosas. Mintic, el futuro digital es de todos.